Música Comunidad indígena del municipio de Cáceres denuncia abusos por parte de bandas criminales En minuto les contamos en que consisten esos atropellos Juzgados de descongestión en Medellín paradójicamente en la actualidad se encuentran congestionados Directivos de la rama judicial afirman que esta problemática es transitoria Policía metropolitana sorprendió en flagrancia a dos menores de edad Cuando al parecer ejercían el delito de distribución de estupefacientes Aumenta el número de robos a apartamentos en el municipio de Envigado Las autoridades dicen que están investigando los casos Teleantioquia Noticias realizó un análisis a los avances, las dificultades y los retos Que en Antioquia ha tenido el TLC dos años después de firmado entre Colombia y Estados Unidos El Parque Educativo de Vigía del Fuerte recibió el Premio Nacional de Arquitectura Entregado en la ciudad de Bucaramanga ¿Sabía usted que el 33% de la población desmovilizada en el país corresponde al departamento de Antioquia? Este dato y otros hacen parte del primer informe de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Del Centro de Memoria Histórica que abrió sus puertas en el Magdalena Medio Preocupación por el aumento de mujeres que vienen a ejercer el trabajo sexual en el Carmen de Iboral los fines de semana Se prenden las alarmas en Támesis por los daños que algunos visitantes están causando en los petroglifos El símbolo arqueológico más importante de la región Se construyen plantas de tratamiento para agua potable que beneficiarían a 1.200 familias campesinas del municipio de Fredoria Cerca de 700 millones de pesos fueron invertidos para que familias campesinas del municipio del Peñol hoy se conviertan en pequeños empresarios Y en deportes, la Selección Colombia Femenina de Fútbol consiguió cupo para el Mundial y los Olímpicos de Brasil Mariana Pajón sigue dejando en alto el nombre de Colombia El deporte femenino le dio muchos triunfos a Colombia en el fin de semana Atlético Nacional recibió a Alonso Caldas en el estadio Atanasio Girardot Y al cierre, Franz Ferdinand, Los Cafres, Bomba Estéreo y Crew Peligrosos están en el cartel musical del Brecafest que se realizará en Medellín